Bueno Amor Quiero contarte algo que me esta pasando Pero es que no se Tu y yo en esa relacion Siempre hemos tenido confianza Y aunque sea algo tonto Tu me tienes que apoyar en lo que yo decida Lo que pasa es que hace una semana Que si me retraso mi periodo Y estoy asustada Porque la ultima vez Que sucedio, que tuvimos relaciones No nos cuidamos, no se si tu te acuerdas Y tu me has apoyado en todo Y yo se que tu me quieres Y los dos nos queremos Y quiero que me acompañes al doctor Para preguntarle que me haga una prueba Para saber si estoy embarazada Que? Tenemos que estar juntos en esto Si tu fuiste el responsable De lo que me esta pasando Ahora me tienes que apoyar Como que me vas a terminar Carlos Déjate de tonterias Carlos Si fuiste muy grande Si los dos fuimos muy grandes Para hacer eso Ahora nos tenemos que hacer responsables Tienes que acompañarme al doctor hoy Ay Carlos Como voy a ir sola En serio que te pasas En serio que te pasas Y si me haces esto Ya no vamos a volver a regresar Estoy muy preocupada Como que por que me pongo así Tu no eres el que vas a tener el problema Yo sola que voy a tener problemas Con mis papas Con mis amigas Todo el mundo se va a reír de mi Tu no vas a tener la panza En nueve meses o si Ay ya no me digas nada No quiero saber nada de ti Ocupo contarte algo Por favor Ocupo que me pongas atención Mira Tu eres Aparte de mi hermana Mi amiga Y quiero contarte algo que paso Primeramente me acabo de pelear con Carlos Y tu sabes que No nos peleamos por cualquier cosa Le conté Le conté Que hace como una semana Que se me retrasó mi regla Y la ultima vez Que en nuestras relaciones No nos cuidamos Entonces me conté Y le pedí por favor Que me acompañe al doctor Y me terminó Acabamos de terminar Y entonces no se que voy a decir Yo cupo que tu me acompañes al doctor No sabes que si te voy a acompañar Pero primero debes decirle a mamá Está bien Voy a platicar con ellos Mamá Quiero contarte algo ¿Qué pasó? Es que acabo de platicar con mi hermana Y le acabo de decir Que me acabo de pelear con Carlos ¿Por qué? No quiero que te enojes conmigo Déjame explicarte primero Pero primero dime ¿Qué pasó? Te voy a decir Es que es algo muy importante Y es algo muy chido Y quiero que me pongas en atención Hace una semana Que me tuvo que haber bajado mi regla Y ya me retrasó Y para que sepas Sí, tuve relación con Carlos Y no nos cuidamos Entonces creo que estoy embarazada Pero antes de que digas todo No quiero tener ese bebé Mi mentalidad de ahorita es abortar Pero Marlene me dijo Que primero platicara contigo Para ver tú qué opinaba Wow, wow, espera ¿Qué? ¿Cómo que tú estás embarazada? O sea, ¿qué te pasa? Perdóname mamá, yo no quería Perdóname No, pues yo no te voy a apoyar en nada No, no, no Yo no te voy a apoyar en nada Si tú no estás sola Ahora estás todo solo Yo te voy a apoyar Mamá, por favor Vete, no te quiero Han sido mis hermanas Han sido mis mejores amigas Durante muchos años Y quiero preguntarles ¿Qué opinan o qué me dirían Si estuviera embarazada? ¿No has pensado en abortar? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué dices eso? Porque el tener un hijo de su edad Va a arruinar toda su vida Pero que mentira cerrada tienes ¿Cómo crees que es mi hija? Esperen, esperen No, no hay que pelear Creo que lo mejor será Yo tomar mi decisión Y le diré hoy a Marlene Que me acompañe el doctor Ya después depende de lo que él me diga Si estoy embarazada o no Veré si abortar o quedarme con el bebé Bueno, bueno, está bien Buenas tardes doctora Ramos Yo soy Daniela Y ella es mi hermana Marlene Hola Y vinimos a Ella me acompañó Porque tengo algunas dudas Que quiero que usted me responda Porque me recomendaron mucho Su clínica Haga de cuenta que Hace una semana Que tengo un retraso Y creo que estoy embarazada Porque tengo síntomas Y pues quiero practicar un examen Para saber si estoy Buenas tardes doctora Ramos Vengo por mis resultados Porque vine a practicar un examen Para saber si estaba embarazada Daniela, aquí están tus resultados ¿Qué? No puedo creer que esté embarazada Ahora sí que no sé qué voy a hacer Ya recogí mis resultados Con la doctora Ramos Y me dijo que estoy embarazada Creo que lo mejor va a ser Que me practique un aborto Pues creo que sería lo mejor Porque mamá no te recibiría aquí Cuando Daniela Anestesia Sudor Fijeras Buenas tardes doctora Vengo a contarle Mi historia Y lo que me pasó Hace unos días Me practiqué un aborto Bueno Me practicaron un aborto Ya que en mi casa No me quisieron apoyar Con mi embarazo Ni mucho menos mi novio Terminamos y peleamos Porque él no se quiso Ser responsable En fin Pues Traté de tener a mi bebé Pero Pensé que Él no iba a tener la vida Una vida digna Ni iba a poder Darle todo lo que Él ocupa Y escuché Consejos de mis amigas Y de mi hermana Y ellas me dijeron Más o menos Que Yo decidiera Como yo me sintiera Pues mi decisión fue Sí Practicármelo Pero Ahorita No es que me arrepienta Sino que Siento que Me equivoqué Pero En sí Creo que Necesito un consejo De una experta Que es como usted Que Me pueda decir Algún lugar Donde yo pueda acudir O Para platicar con gente Que también haya pasado problemas No como los míos Tal vez Pero que Me puedan comprender Y saber ayudar Pues mira Tu situación Es muy difícil Porque Pues Te practicaste un aborto Y eso Obviamente Es algo muy difícil Y lo que tú necesitas Es mucho apoyo Y que te comprendan Y en estos días Se ha estado Dando pláticas Con personas Que tienen Problemas No el mismo Pero problemas parecidos Espero que Acudas a ellos Gracias Soy Daniela Tengo 16 años Y me practico en aborto Tengo un aborto Y me practico en aborto Y me practico en aborto